El Aguacil del Condado de Cleveland ha anunciado el uso de drones como parte del servicio que prestan las autoridades en casos de búsqueda y rescate y que se unen al sistema denominado UAS. La necesidad del uso de esta tecnología es debido a la capacidad que tienen estas máquinas de poder moverse ágilmente y en cualquier sentido, además de luces infrarrojas que detecten movimiento. La oficina del Aguacil consiguió tres drones y nosotros los hemos utilizado en nuestros patrullajes en varias situaciones. Un ejemplo de ellos es la búsqueda en zonas muy amplias donde las autoridades no tienen el acceso tan fácil debido a las condiciones del terreno. Como parte de la protección del medio ambiente, el sistema de autobuses de la ciudad de Oklahoma, Embark, mostró sus nuevas instalaciones de gas natural y autobuses eléctrico. Esta medida será más amigable con el ambiente, permitiendo la reducción de gases efecto invernadero, además de poder transformar esa tecnología obsoleta a una nueva y mejorada que servirá para reducir el gasto en materia de combustibles fósiles, afirmaron los directivos. Nuestra organización respondió a un requerimiento que hace varios años realizó nuestra junta de convertir nuestra flota a una más amigable con el ambiente y con una tecnología más moderna, adaptada a los requerimientos actuales.